Me separas en la recuestra, vas a ser con amor Me vas engañando, tu falsas promesas, que no va a regalar Me vas engañando, tu falsas promesas, que no va a regalar Me vas engañando, tu falsas promesas, que no va a regalar Me vas engañando, tu falsas promesas, que no va a regalar